Perónimo Józ Mañana voy a partir Que no buscas tu amor Que yo vuelvo a partir Que voy a ser amor Yo no me quiero ir Yo quiero estar aquí Contigo soy feliz Que voy a ser amor Yo no me quiero ir Yo quiero estar aquí Contigo soy feliz Pero ahora oye Otra banda Otra banda Vieja también Oye Que será lo que le pasa A la mujer que yo amo La que disfrutaba mi vida Y mi amor acostará Yo la encuentro muy extraña La mirada consolada Como si yo estuviera miedo Como si no le importara Y le dije como yo Si yo mirarte mi amor ¡Viveros! ¡Viveros! Eso es lo que me gusta Si alguien me viva de amor ¡Viveros! 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 Nuestro amor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo lo sé Pero ahora viene otra vaina Alberto Jerónimo Esa es la envidia que me tiene que vivir Qué repertorio tengo yo Nadie tiene este repertorio Oye, otra vaina, oye Ahí si yo fuera Esa almohada que guarda tu sueño Ahí si yo fuera Esa blusita que el culo te ha hecho Ahí siempre viene la gran puta Que lo que siento por ti es tan profundo Si me quisiera Sería el hombre más dichoso del mundo Sería el hombre más feliz En todo el universo Ahí si yo fuera ese vestido Que lleva bien ceñido A tu cuerpo Ay, si yo fuera ese vestido de ti es tan profundo Y si me quisiera esa rosa Sería el hombre más dichoso del mundo Si yo pudiera amanecer Al ladito tuyo Sería el rollito donde vayas a beber Ay, si yo fuera ese vestido de ti es tan profundo Oye 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 Que lleva ese amor Oye Que lleva ese amor El hombre más dichoso del mundo El hombre más dichoso del mundo El hombre más dichoso del mundo Que lleva el hombre más dichoso del mundo Pedal on in my toes